Donde tú estés Yo ahí estaré Todo amanecer Todo anochecer Siempre te amaré A ti me entregaré Y por primera vez Yo te sentiré Será bien con piel Siempre te amaré Y descubrí Lo mejor en ti Y reconocer Que siempre te amaré Donde tú estés Yo ahí estaré Todo amanecer Yo ahí estaré Vamos arriba Chihuahua Y descubrí Y descubrí Lo mejor en ti Y ven conocer Y siempre te amaré Donde tú estés Yo ahí estaré Todo amanecer Todo amanecer Todo anochecer Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré ¡Buenas en mi larga! ¡Suscríbete al canal!